¡Qué rico es el aguacate, verdad? En guacamole, en ensaladas, con sushi e inclusive solito con un poquito de sal. Es un verdadero manjar. Pero, ¿qué pensarías si te digo que además es un buen aliado contra el colesterol malo? Un estudio realizado en la Universidad Estatal de Pensilvania evaluó a 45 pacientes sanos con sobrepeso. Los que consumieron un aguacate al día tenían niveles de colesterol más bajo en comparación con la dieta que no lo incluía. Además, se comprobó mediante exámenes de sangre que el aguacate también reduce el colesterol total y los triglicéridos. Esto demuestra los beneficios de este delicioso alimento para prevenir problemas cardíacos. Sin embargo, los investigadores advirtieron que se necesitan más estudios para confirmar si los efectos benéficos se observan de igual manera en el resto de las personas que no sufren de sobrepeso y de colesterol alto. De cualquier modo, se confirmó que consumir aguacates es sin duda una costumbre sana. Así que puedes incluirlos en tu dieta sin culpa. Desde luego en moderación por su contenido en grasa. Son deliciosos y como ves, proporcionan beneficios a la salud de tu corazón. Recuerda, si quieres aprender más sobre los temas que presentamos aquí, visítanos en vidaysalud.tv. Soy la doctora Alisa.